Sor Lucía Karam recuerda la mala experiencia de tener sexo con Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier Vázquez volvió ponerse al frente de cuentos chinos como viene siendo habitual, esta vez con una entrevista en profundidad a Sor Lucía Karam. Frente a las cámaras de Telecinco, ambos comenzaron una distendida charla donde Sálvame se convirtió en protagonista involuntario. La monja más mediática de España rememoró una de sus peores experiencias en televisión. Pero hay más, puesto que, tiempo después de narrar esta anécdota, hizo algo que nunca se había visto en nuestra pequeña pantalla. Preguntada por aquellas cosas que le molestan cuando está en medio de una entrevista, Sor Lucía Karam se pronunció en pleno directo, cuando me piden que me posicione en temas que no me interesan. Me molesta cuando estoy haciendo una entrevista y se está prejuzgando o se empieza a atacar alguna de las cosas que estoy haciendo. A mí me pasó, por ejemplo, en Sálvame. Haciendo alarde de su particular ironía, Vázquez aseguró no reconocer ese programa antes de que su invitada continuase respecto al tenso momento vivido con Kiko Matamoros. ¿No te suena de nada, no? Me pasó que uno de tus colaboradores, que era muy calvo muy calvo, se tiró en mi contra como juzgando lo que estaba haciendo. Le dije, yo he venido aquí a hablar de otra cosa y te pido que no te metas en esto. Este tipo de cosas me molestan, sentenció después. No obstante, la situación terminó por solucionarse gracias a la intervención de los colaboradores, lo neutralizaron totalmente. De hecho, aseguró no tener nada en su contra antes de aceptar la invitación de Jorge Javier Vázquez. El presentador de cuentos chinos ironizó respecto a la organización de una barbacoa donde Sor Lucía pudiese coincidir con Kiko Matamoros. No tengo particular interés pero no tendría problema. A lo mejor aprovecharía para explicarle lo que estoy haciendo y decirle que me eche un cable en Ucrania. ¡Gracias!